Bienvenidos al curso virtual de abono orgánico. A través del curso conocerán los procesos de fertilización de los suelos, el origen y los tipos de abonos. De igual forma, comprenderán los beneficios de los abonos orgánicos y también conocerán de qué forma pueden generar estos abonos. Dos unidades temáticas les brindarán las herramientas suficientes para conocer todo lo relacionado con los abonos orgánicos. La unidad número uno les presentará los conceptos básicos del abono orgánico a través de la definición de fertilidad en los suelos y uso de los desechos como abono. La unidad número dos abordará los conceptos específicos de los abonos como su clasificación, origen y uso. Cada una les propone actividades de comprensión, aplicación y evaluación de los conocimientos que adquieran a través del curso. Al final del curso, usted logrará mejorar y ampliar sus conocimientos sobre los abonos orgánicos. Comencemos. 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 Comencemos.